Buenas tardes, estamos aquí con José Iruozqui, el ganador del TP 60 km del Grand Trail del Peñalara, el corredor del Viquila, para carrerasdemontana.com. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha parecido la carrera? Pues realmente dura, no era de lo que esperaba y mira que lo había entrenado bien, pero la distancia te pone en tu sitio y bueno, pues ha sido durita. ¿Y qué diferencias encuentras para un corredor como tú de asfalto, un corredor de 30 minutos y uno en 10.000? ¿Qué diferencias encuentras con la larga distancia en montaña? Pues para empezar, la larga distancia, que nunca, eso y el ritmo, es decir, en los niveles que hay, pues no te impide, puedes llevar a lo que estoy acostumbrado, a ir todo el rato a un mismo ritmo, que es para lo que entreno. Aquí la verdad que las subidas y bajadas, te pone el corazón a mil y luego hay momentos que prácticamente es que no puedes ni respirar, entonces toca andar y se pasa realmente mal. Hay que saber recuperar muy bien y digamos los habituamientos, todo, y saltarse bien, comer bien, cosa que yo creo que todavía no estoy muy entrenado para eso y la verdad es que he sufrido bastante. ¿Y ahora cuáles son tus próximos objetivos, qué centra en tus planes, subir con montaña, pasar otra vez al asfalto? Pues bueno, ahora en veranito, yo me he estado preparando esto, pues digamos que estoy un poco de relar, pero bueno, que yo creo que he sufrido más que en toda la temporada de asfalto. En octubre tengo pensado volver otra vez a las carreras populares, que es lo que me gusta, pero antes quería ir a Cabal, a los Pirineos, que me apetecía conocerla, y he conseguido dorsal, y bueno, pues veremos qué pasa ahora, a otro ritmo. Yo creo que saliré cámara en mano y a disfrutarla. Bueno, pues nada, enhorabuena, y no sé por qué, pero estoy casi convencido de que te daremos en muchas pruebas de montaña, que te ha gustado. Me ha gustado y me ha llegado bien adentro, pero esto hay que entrenarlo. Muchas gracias y nos vemos.